Hola, soy Dean Curtis. Jamás te se ha acercado a un mendigo suplicando dinero y tú has hecho la pregunta a ti mismo, si le doy dinero a él, ¿va a ayudarle a él a salir de la pobreza? ¿O jamás visto una organización que está pidiendo dinero y en sus materiales tienen fotos de niños pobres, sucios, y estás haciendo la pregunta a ti mismo, ¿ellos van a ayudar a las personas en actualidad a ser más autosuficiente? Bueno, si has hecho estas preguntas, este libro es para ti. Hace 40 años atrás, yo estaba tratando de mantener a mi familia solo como un maestro de la escuela secundaria. Nosotros luchamos para sobrevivir. Entonces vimos la oportunidad de empezar un negocio pequeño, y en el 2000 vendimos este negocio por mucho dinero. Más tarde nuestra iglesia nos pidió si pudiéramos servir en México por tres años. Al estar en México vimos muchos trabajadores, personas trabajando fuerte para mantener a sus familias, tal como nosotros lo decimos. Pero también vimos mucha pobreza y muchos mendigos. Queríamos ayudar, pero no queríamos solo dar dinero, porque sabíamos que esto no iba a ayudarles en el largo plazo. Entonces al regresar de México, decidimos de organizar una organización con fines sin lucro que se llama Interweave Solutions, para ayudar a las personas a ser más autosuficientes. Desde este momento he tenido la oportunidad de viajar sobre todo el mundo, y he visto ejemplos buenos y ejemplos malos de personas que están dando dinero para ayudar a personas. Entonces este libro puede servirte como una pauta de cómo puede dar para ayudar a personas a salir de la pobreza. Vas a aprender acerca del programa de maestría de negocios en la calle, MBS, y también acerca de embajadores de éxito que están sobre todo el mundo ayudando a personas en grupos de autosuficiencia. Es un libro que es fácil a leer, es muy divertido, tiene muchos ejemplos, pero es esencial si quieres ayudar a las personas en el largo plazo. Tú también quizás puedes llegar a ser un embajador de éxito en tu comunidad para ayudar a personas a ser más autosuficientes. Entonces te invito a leer el libro ahora.